ni barrio adentro se salva médicos cubanos también huyen del socialismo madurista voto blindado crean comisión de apoyo para sufragio en el exterior entre luces y sombras la usb elige nuevas autoridades después de 12 años sin elecciones justicia ficticia más de 200 presos políticos en el país siguen tras las rejas advertencia decenas de viviendas en el oeste de caracas corren riesgo de desplomarse les contamos hola qué tal amigos bienvenidos a la emisión de noticias impacto venezuela de este viernes 26 de mayo de 2023 les saluda taitir calderón y estamos listos para revisar las informaciones más destacadas hasta el momento en las pésimas condiciones del sistema sanitario en venezuela han conllevado a que también galenos pertenecientes a la misión médico cubana abandonen el país en búsqueda de mejores oportunidades serramón belis nos tiene la información la misión barrio adentro desde el 2003 ha traído a venezuela más de 20 mil especialistas en diferentes áreas de la salud de este número un porcentaje mínimo que alcance quizás el 1 por ciento ha desertado para buscar nuevas oportunidades laborales en los cubanos tienen 60 años padeciendo esto ellos llegan acá y ellos ven que hay otra situación antes llegaban a una mejor situación ahorita ven que ésta se está reproduciendo la que ellos tienen allá y de verdad que muchos se van yo he tenido mucho que con que he conocido que después pregunta por ellos y te dicen médicos y cubanos se dan cuenta que ellos también necesitan alimentarse ellos también necesitan alimentar su familia y se ven obligados a desertar quienes no huyen del convenio cuba venezuela no lo hacen por temor a represalias que se puedan tomar con sus parientes en la isla tiene una familia en cuba tienen muchas limitaciones y ellos son como como me decía uno nosotros somos muy escogidos para venir para acá aquí no viene cualquiera de ellos es importante señalar que en venezuela cerca del 35 por ciento de los especialistas en distintas áreas de la medicina han abandonado sus puestos de empleo desde el 2014 ya que el ingreso que percibían en ese momento no les permitía cubrir sus gastos del día a día adicional a eso la crisis humanitaria se acentuaba cada día en los centros hospitalarios públicos con la falta de insumos para impacto venezuela ramón beris y después de 12 años en mora electoral finalmente se podrá votar para elegir 293 cargos en la universidad central de venezuela para renovar autoridades rectorales decanos y representantes profesorales en una elección que probablemente vaya a segunda vuelta en el mes de junio joan álvarez nos tiene el informe con un padrón electoral de 221 mil 998 personas habilitadas para participar en el proceso la universidad central de venezuela elegirá 293 cargos en donde la comunidad universitaria tendrá la posibilidad de votar entre 7 candidatos para rector decanos de las 11 facultades y los representantes profesorales en un proceso que iniciará a las 8 de la mañana y cerrará a las 7 de la noche por lo que la comisión electoral deberá ofrecer los resultados de la primera vuelta a la madrugada de este sábado después de 15 años vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto por primera vez en la historia de la universidad van a poder participar todo el personal obrero y administrativo activo y jubilado en una votación de elección de autoridades importante recordar que sobre la universidad central de venezuela y el resto de las universidades autónomas del país como la universidad de los andes la universidad de oriente y la universidad de carabobo pesan sentencias del tribunal supremo de justicia desde el año 2011 una medida que ha estancado por más de una década a quienes ocupan cargos que fueron concebidos para permanecer por un máximo de cuatro años una elección que se da en el marco de un año preelectoral del poder ejecutivo y que muchos ven con buenos ojos como un escenario espejo de lo que pudiera ser el ánimo y participación en los procesos de carácter nacional por venir para lo que pase mañana la universidad central de venezuela y 23 de junio que es una segunda vuelta sencillamente se va a hacer un ejemplo para el país para las primarias y para la elección presidencial sin duda alguna es una es un ejemplo para lo que va a pasar estas elecciones se están llevando a cabo tras 15 años de suspensión por una medida del tribunal supremo de justicia que impedía mediante sentencia la realización de cualquier proceso electoral de autoridades a la principal casa de estudios del país y que la comunidad estudiantil en general denunciaba como una violación de la autonomía universitaria desde caracas joan álvarez somos impacto venezuela después de 12 años sin renovar autoridades por suspensión del tribunal supremo de justicia crees que las elecciones en la usb sirvan para alentar la participación en las presidenciales de 2024 la comisión nacional de primarias creó una comisión de apoyo para el voto de los venezolanos en el exterior en esta elección para elegir el candidato opositor que se enfrentará a nicolás maduro en las presidenciales de 2024 estiman que la participación de los venezolanos fuera del país será contundente y masiva veamos a través de un comunicado se informó que esta comisión estará integrada por ismael pérez vigil carmen martínez de grijalba josé luis vera maria angélica machado y gustavo silva el equipo unará esfuerzos para favorecer la mayor participación de venezolanos en las ciudades seleccionadas en la elección primaria cabe resaltar que los precandidatos que participarán en el proceso de elecciones primarias en jamín rauceo maria colina machado cesar pérez vivas y andrés velásquez fueron recibidos por la comisión nacional de primarias la información dada a conocer a través de la cuenta oficial del organismo en las redes sociales revela que el encuentro se llevó a efecto en el marco de las consultas de la comisión sobre la organización de la elección primaria durante el encuentro cada uno de los precandidatos hizo una breve exposición dando a conocer sus puntos de vista sus observaciones así como algunas recomendaciones que contribuyan a acelerar y hacer más transparente el proceso que culminará el 22 de agosto el foro penal en carabobo denunció retrasos en la liberación del preso político misael estrella gonzález quien pese a tener orden de liberación continúa detenido sandino ignacio jaguari nos cuenta más el equipo del foro penal señaló que luego de un proceso judicial de casi seis años el tribunal dictó la absolución de misael estrella gonzález al comprobar que no hubo pruebas sobre los cargos que se le acusaban sin embargo su liberación no fue ejecutada lo que aseguran es una medida anticonstitucional de alguna manera el alguacil ajo decidió no darle la libertad porque recibió instrucciones de esperar la autorización del presidente del circuito así nos informaron los alguacilas tanto la constitución como el código de organización penal han establecido sobre todo con énfasis en la última reforma del año 2021 que las personas quienes son beneficiadas de una absolución deben ser inmediatamente puestas en libertad por su parte familiares de gonzález aseguran que su estado anímico y de salud ha decaído con el pasar de los meses anímicamente contra el suelo porque bueno le llegó a dar hepatitis ha tenido problemas respiratorios ha perdido un poco la vista perdió un diente ha tenido problemas en la columna el vocero por el foro penal denunció también el poco avance en los casos de los otros 285 presos políticos que mantiene la administración de nicolás maduro sandino ignacio y aguares somos impacto venezuela a propósito de la operación frontera segura cuerpos de seguridad capturaron en la fría estado táchira a alias borracho líder paramilitar de los urabeños quien se encargaba de ordenar las extorsiones y cobro de vacuna en la zona norte del estado andino marine glot nos amplía la información alias el borracho líder urabeño fue capturado en el barrio las américas de la fría había perpetrado varios sicariatos en colombia y en territorio nacional la operación frontera segura ha tenido 100% de efectividad en los cinco municipios limítrofes del estado táchira y el estado hoy en día luego de un año de haber puesto en marcha este plan es el estado uno de los estados más seguros de venezuela porque bueno porque aquí como lo dice siempre nuestro gobernador aquí no existen bandas no existen grupos no existe el índice delictivo es un índice delictivo en relación a la cantidad de personas que habitan en nuestro querido estado táchira que está un promedio de un millón trescientas personas este el índice delictivo es muy muy el bajo mínimo torres destacó que las coordinaciones binacionales en materia de seguridad con colombia han sido efectivas recientemente hubo una reunión de alto nivel entre organismos de resguardo de ambas naciones para coordinar acciones contra grupos armados hemos logrado a través de luego de esta apertura con nuestro presidente que dieron la orden aguas abajo de que iniciáramos una comunicación diaria constante con los compañeros de los otros cuerpos de seguridad de colombia y ha sido muy efectivo porque ya incluso hemos tenido resultados de algunos procedimientos en conjunto con información de allá información de aquí o sea quiere decir que la comunicación ha sido el logro y el éxito de todo este este dispositivo de seguridad que ha sido efectivo para el para todo el pueblo del táchira al menos mil quinientos efectivos de seguridad y cuatro unidades especiales están desplegados en frontera cabe destacar que son unos 40 paracos identificados sindicados de ataques criminales en el eje limítrofe escondidos en territorio vecino según autoridades regionales en táchira marine glock somos impacto venezuela habitantes de la ceiba en san agustín del sur al oeste de caracas se contactaron a impacto venezuela para alertar sobre el peligro que corren decenas de viviendas de desplomarse más aún ante la llegada de las lluvias al país santiago gutiérrez estuvo en el lugar y nos trae los detalles son casas cuyas estructuras han venido deteriorándose poco a poco y esa realidad mantiene preocupados a los habitantes de esta zona popular que me dice de que vive por aquí me imagino que está asustado también está nervioso en esta zona abundan los adultos mayores los sexagenarios secto agenarios y niños lo cual hace más dramático el llamamiento a las autoridades y a las actividades preventivas qué riesgo piense usted que corre usted con la familia y la de tanta familia que vive en esta zona con la llegada de las lluvias hay demasiadas casas, demasiados barrancos eso afecta aquí todas estas casas deberías de tocar en estas casas que son las que están en alto río cuántas casas pueden ser aquí como cuatro o cinco cuatro y solamente en esta zona la basura en la zona y en los desaguaderos complementa el riesgo de estos habitantes es muy crítica porque sabemos el riesgo que corre cada niño o sea, vivimos en una zona de alto riesgo como puede ver, estamos en una barriada, casas, una encima de las otras, la lluvia, los barrancos son muy inestables aquí o sea en términos generales se estima que más de 80 viviendas están en situación de riesgo solo en esta zona de la ceiba de San Agustín del Sur impacto Venezuela en esta tarea preventiva aprovecha para hacer el llamamiento a las autoridades a quienes les compete estudiar y enfrentar esta situación de manera repetimos preventiva y no actuar después que se producen los hechos lamentables por eso es importante atender a esta gente que vive en este sector alto de San Agustín del Sur en Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela momento de revisar información en materia internacional esto es El Mundo en 60 segundos Bienvenidos al Mundo en 60 segundos 3 personas murieron y una resultó herida luego de un ataque armado en un edificio en Nagao, Japón según el informe policial el responsable sería un hombre encapuchado quien apuñaló a una mujer y posteriormente agredió a dos agentes de la policía con un arma similar a un rifle En otras noticias, en México una mujer de 23 años conocida como Roxana Ruiz, quien había sido condenada a seis años de prisión por asesinar a su agresor sexual, fue absuelta de los cargos imputados luego de que la fiscalía comprobara que la mujer actuó en legítima defensa Y para finalizar, en Londres fue detenido un hombre luego de estrellar su automóvil contra las rejas metálicas del Downing Street, la residencia del primer ministro británico, Ruchid Sunak según el reporte policial, no se trató de ningún atentado terrorista Hasta aquí El Mundo en 60 segundos, informo para ustedes, Amheri Canovell También revisamos la actualidad en Colombia Bienvenidos a Colombia en vivo, los saluda Jair Díaz, un placer estar con todos ustedes El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN a través de un comunicado anunciaron que extenderán hasta el 8 de junio la mesa de diálogos de paz que adelantan en La Habana, Cuba Esto por la importancia de los temas que allí están negociando Y en menos de una hora, Colombia vivió cuatro sismos en la noche del miércoles y la madrugada del jueves Su epicentro fue en el mar Caribe, donde el más fuerte se presentó de 6.6 Y se sintió con gran potencia en Necoclí, Antioquia y en Capurganá, el departamento del Chocó, que es la zona fronteriza con Panamá En total fueron siete las réplicas Y por último les cuento que las autoridades colombianas responsabilizaron al frente 33 de las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN por el atentado terrorista en Tibú, norte de Santander, donde una civil y dos policías perdieron la vida Esto era Colombia en vivo, hasta pronto Y el público del cantante Cristian Nodal está ansioso y comienza la cuenta regresiva para la presentación por primera vez de este cantante mexicano en el país Bárbara Orozco nos cuenta más en nuestra sección de entretenimiento Feliz día para todos Y a continuación les traemos las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento Acompáñenme El artista mexicano Cristian Nodal se prepara para llevar todo su romance bravío con el Forajidos Tour a Venezuela El público en redes sociales se muestra expectante con la primera visita del cantante al país Que lo va a recibir en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco el 8 de junio Las entradas están a la venta en la plataforma de Ticket Mundo y en su taquilla el 6ST Por otra parte, el cantante venezolano Lazo publicó un sentido escrito en sus redes sociales Acompañado de un carrusel de fotografías desde su comienzo hasta la actualidad con Kesley Quien aseguró fue una de las primeras personas que lo apoyó en su carrera y siempre estuvo para él en las buenas y en las malas Andrés Lazo anunció con tristeza que esta chica con quien se volvió cercano Y que incluso se habían visto más veces de la que estaban plasmadas en las fotografías Había fallecido recientemente Cambiando de tema, la ex reina de belleza y conductora de televisión Mick Bellis Castellanos causó gracia en sus redes sociales Luego de que publicara en sus stories Cómo se cubría para taparse de la lluvia Tal cual como lo hacía mientras estaba en Venezuela Con una bolsa con tres agujeros para poder ver y respirar La venezolana luego explicó un poco de lo que sucedió Escuchemos Sin embargo, en la vía hacia su casa ocurrió algo inesperado Tuve un accidente de carro en plena autopista Encima de un megalago Y no solamente estuve yo, fueron tres carros los involucrados Imagínense ustedes Pero gracias a Dios estoy bien No pasó a mayores, no fue un accidente Pero bueno, como hubo toque físico de vehículo a vehículo Tuvimos que llamar a la policía Espero que hayan disfrutado de este nuevo repaso Nos acompañó Bárbara Orozco Nos vemos en la próxima emisión Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela Recuerde que tenemos a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com Nuestras redes sociales Arroba Impacto VE Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Haga clic en la campanita y manténgase bien informado Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!